Cuando comencé este camino de periodista, lo inicié sin los conocimientos necesarios para tomar una buena fotografía, pero sí, con toda la fe puesta en Dios y con los sueños de coger vuelo muy pronto. Con el trabajo del zoológico, puedo decir que comencé a tener mis propias fotos estéticas, en donde sobresalieron los contrastes de colores, las direcciones y los marcos naturales que también pude detectar en un municipio del suroeste antioqueño como lo es Jardín. El cual se caracteriza por su arquitectura colonial, sus grandes paisajes, sus trucheras como fuente de empleo para los habitantes de allí y su comunidad indígena, que hace de este sitio un área turística para todos los curiosos. Posteriormente llegamos al alma de la fotografía, el aspecto humano, donde encontré que la ciudad de Medellín no es como la pintan en otros sitios, acá se ve el espíritu deportivo, competitivo y trabajador que caracteriza la raza paisa. Como dije al principio acerca de que quería coger vuelo muy pronto, así fue como me sentí en el cañón de Chicamocha, me sentí volando y no era para menos, me encontraba en uno de los lugares más hermosos del planeta, digno de haber sido nominado las siete maravillas del mundo, definitivamente me encontraba en un paraíso. Sí, un paraíso que como dice la Biblia, la zona donde todos nos encontraremos después de la muerte, cuando nuestra vida se marchite y nos llevemos a la tumba todos nuestros sueños y todas nuestras pasiones. Finalmente llegué a lo que se asimila más a la labor de un periodista, como es el trabajo social, me di cuenta que en una ciudad que aunque no sea tan grande como son las metrópolis mundiales, si hay una gran diversidad de personajes que se van apropiando de los parques y le van dando ciertas características que identifican a estos lugares, pero a fin de cuentas esto no importa, porque sencillamente todos somos iguales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.